buenas tardes hoy iniciaremos nuestro primer vídeo aprendiendo a hacer la cadeneta haremos de una forma para que todos podamos entenderla estaremos utilizando aguja crochet número 5 empezamos haciendo un pequeño lazo de esta manera cogemos el hilo o la lana y hacemos un lacito de esta manera que nos quede así luego utilizamos el dedo pulgar y el dedo índice en el dedo del medio nos colocamos el hilo y lo pisamos con el dedo anular que quede de esta manera para que no sea más fácil introducimos la aguja por el lacito por debajo de la del hilo de esta manera y sacamos ya ahí tenemos el lacito bien anulado luego seguimos haciendo la cadeneta introducimos la aguja por aquí abajo sacamos y ahí nos queda nuestra segunda cadena nuestra primera cadena perdón porque la primera que hicimos un lacito seguimos introduciendo nuestra aguja por debajo la sacamos y ahí tenemos nuestra cadena pisamos acuérdense que hay que pisar con el dedo pulgar y con el dedo índice de esta manera nuevamente introducimos la aguja y volvemos a sacarla por aquí y así continuamos hasta completar la cadena miren qué linda va quedando continuamos introducimos la aguja y la sacamos por debajo hacemos esto y nuevamente sacamos la aguja ahí podemos ir apretando si quieren o si quieren que la cadena quede floja ya eso dependiendo del tejido así de esta manera miren qué linda va quedando solamente es pisar aquí el índice con el perdón el pulgar con el índice y aquí por el dedo del medio y luego aquí lo pisamos con el dedo anular nuevamente hacemos otra cadenita y así hasta completar muchas cadenitas que es la base principal para el crochet miren qué linda va quedando y ahí cogemos mucha práctica todo es cuestión de paciencia qué linda muy linda nos va quedando la cadenita bueno amigos esto ha sido todo por esta primera clase chao chao dios los bendiga yo